¡Ahhh! ¡Buenos días a la derecha! ¡Ganemos un rompero! ¡Ahhh! La quinta mil quinto sumo La piedra en cual ya pasó nada Por eso, los galoneros, el género suspira y llora Era un domingo, señores Como a las tres de la tarde estaba Jesús García Aclareciendo a su madre dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir del rey Se escucha el chivato, se acerca mi volverín ¡Ahhh! 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 ¡Que se acerena de nuestro chay! ¡Y yo! ¡Ahhh! 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 que su gracia le contesta yo pienso muy diferente yo no quiero ser la causa de que muera mucha gente